Diputada Nasser, recorriendo acá la playa en esta 19ª jornada de la pesca de la boga y al pacú. Sí, así es, buen día Luis, sí, así acompañando en esta 19ª fiesta del provincial de la boga y al pacú, ¿no es cierto? A tantos participantes que hoy salieron a pescar, la verdad que fue un éxito, más de 143 planchas salieron. Y bueno, acompañándolos acá en esta fiesta de la boga y al pacú y bueno, y desearles muchos éxitos a los pescadores, ¿no es cierto? Que tengan un feliz día y que, bueno. Bueno, ya tenemos la nueva soberana, Agustina Bren May, que se coronó anoche. Sí, sí, la verdad que sí, Agustina, hermosa la reina y bueno, que nos va a representar a Itaibate, es un orgullo para nosotros tener una reina de Itaibate en esta fiesta. Provincial de la boga y al pacú. ¿Usted anoche también entregó al Intendente una declaración? Una declaración de interés de la legislatura, de interés provincial sobre la pesca de la boga y al pacú, la fiesta provincial de la boga y al pacú. La verdad que ver este marco imponente acá en el balneario municipal, tanta gente, familia, es una alegría y una satisfacción. Sí, la verdad que sí, el día también se prestó, así que es un orgullo, ¿no es cierto? Es un orgullo para nosotros tener este hermoso río, esta hermosa playa y bueno, y que los pescadores disfruten del día y que disfruten de este evento. ¡Gracias!